Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Música Empieza a tomar importancia la minería ya de la zona, de la parte baja. Pero antes de Bosingol, que hubo españoles, hubo holandeses, hubo alemanes, hubo presencia de muchos extranjeros acá. Después de ellos, por allá por la época de 1821, cuando aparece Bosingol, que le da otro aspecto a la minería, viene con técnicas nuevas, todo un experto en las técnicas del momento de la época. Luego de la minería de Bosingol, cuando viene, realmente él confiesa en los diarios que él venía encargado por la Gola Smith, la casa inglesa que le prestó a la campaña libertadora. Venía a mirar las tierras, qué tan negociables eran y qué tan rentable era para ellos estas minas. Luego él, pues, recoge afecto a estas tierras y ya se ubica en un papel de defender estos recursos. En la época se hablaba de una explotación tecnificada y de la construcción de una escuela de minas en Bogotá. Lástima y, infortunadamente, no se dio a cabo. Bolívar encomendó, cierto, este trabajo científico a Bosingol y hubo la presencia de algunos personajes interesantes, que eran los que sabían las formas más novedosas de la época. Y hubo ingleses junto con franceses y alemanes y holandeses, eran como los más diestros en el tema de la minería. Desde la perspectiva de la empresa canadiense, ellos legalmente compraron la tierra. Creo que también es importante mirar atrás y preguntar al gobierno colombiano por qué están dispuestos a vender el subsuelo de su propio país a multinacionales. Pues, no estoy éticamente de acuerdo con lo que iba a hacer, lo que quizás va a hacer la empresa canadiense, porque no pienso que necesitan sacar todo el oro de la montaña en 20 años. Pero entiendo legalmente su perspectiva. Lo importante es entender que, aunque puedan poner en pausa este proceso con la empresa canadiense, también tiene que mirar si va a venir otro multinacional. Y puede ser también de otra forma, como minando el petróleo. Entonces, creo que a la vez que están luchando en contra del proceso con la empresa canadiense, hay que mirar también lo que está pasando a nivel nacional, para que no venga otro multinacional en 10 años de China que va a hacer lo mismo. Mucha incertidumbre. O sea, lo que desde la vez pasada hemos llegado a unas conversaciones con la compañía, pero prácticamente nada. Nos dejan prácticamente sin nada, que no hay dinero, que no se puede llegar a ningún acercamiento económico. Y fuera de eso, la compañía minero nacional sigue explotando desesperadamente la zona. Entonces, eso es lo que nosotros prácticamente, o lo vamos a parar, o vamos a llegar a algo pues, pero no vamos a permitir más eso. Que la compañía sea concreta y que sea transparente ante nosotros. Nosotros trabajamos artesanalmente. Se podría decir que artesanalmente en comparación con ellos. Mientras nosotros sacamos, por decir algo, 10 toneladas, ellos pueden sacar 100. Entonces, a ese paso, obviamente, en poco tiempo nos vamos a ver demasiado afectados. No solamente la minería, sino a nivel urbano también, las viviendas y todos los locales. Todo esto se va a acabar. A final de cuentas, no vamos a tener ni la plata que supuestamente les falta por pagar, ni vamos a tener de dónde seguir trabajando. Porque ellos están en este momento en toda esta zona, están por debajo de nosotros. Y al ritmo que ellos trabajan, pues, es demasiado grande para superarlo. A nosotros nos queda muy difícil en este momento, le estamos pidiendo eso. La garantía es cuál. No trabajen más ustedes y déjenos trabajar a nosotros hasta que ustedes nos paguen. Cuando paguen, les desocupamos, bien puedan quedar dueños de la zona. Pero en este momento quieren ser dueños de la zona, quieren trabajar, pero no pagan intereses y tampoco nos dan ninguna garantía de que sí nos van a terminar de pagar. En este momento se sostienen con lo de acá y con lo de Segovia, porque también están invirtiendo allá. La pregunta es, ¿tuvieron para invertir en Segovia? No tuvieron para pagar acá. Entonces, denos como garantía eso. No trabajan más hasta que nos paguen. Y dentro de esa estrategia de comerse la montaña por adentro y dejar solo el cascarón de afuera, ¿algún día ustedes van a llegar a través de sus minitas artesanales y se van a encontrar con un vacío? Seguro que sí. Y ahí es donde nos van a decir a nosotros, no nos interesa la montaña, quédense con eso, no hay más plata o no hay más convenios, no hay más acuerdos. Entonces, yo sí creo, y esa es la preocupación de nosotros, qué va a pasar más adelante cuando ellos ya se coman las reservas que hay en el sector y luego nosotros qué vamos a hacer cuando lleguemos allá a unos desbondes. Y ustedes no solo son los mineros dueños de estas minas artesanales, sino todo el empleo que generan toda la economía del municipio. Sí, nosotros aquí en Echandía siempre generamos alrededor de 300, 350 empleos y pues mucha gente también se beneficia de esto, inclusive pues hasta los arrieros y todo, porque mejor dicho todos comemos de la minería aquí en Echandía. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia.